Gobernador Borlón, ¿qué es la militancia? ¿Qué es la militancia? La tarea que tenemos que hacer todos los días. La militancia es porque tiene ideales y el que tiene ideales quiere que esos ideales se pongan en práctica y para ponernos en práctica tienen que seguir en zonas de carne y hueso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.